¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos una vez más comenzando esta edición central de noticias en cinco minutos, el servicio informativo de Cutralcó al instante, edición central de jueves 29 de abril del 2021 y ya mismo comenzamos con la información porque esta mañana hubo un fuerte impacto entre dos vehículos con varios hospitalizados, todos los detalles los tiene nuestro compañero Piero Dilena. Tres personas resultaron heridas en un fuerte choque frontal en Ruta 22, fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y una Renault Kangoo esta mañana en el acceso a calle Santa Isabel sobre el oeste de la ciudad de Cutralcó. Entre los lesionados hay un niño de nueve años y una mujer con un embarazo de seis meses y todavía se desconoce su estado. En la conferencia de prensa de esta mañana el comisario Eduardo Bravo se mostró muy molesto por los daños ocasionados hace algunas noches atrás en el motín de la Comisaría Sexta. ¿Qué fue lo que dijo? Compartimos la palabra del director de Seguridad de Interior. El día lunes alrededor de las 20-30 horas tuvimos un motín en la Comisaría Sexta de Plaza Huínculo. Ese día se va a hacer un cambio de internos, facultad de los jefes de unidad y que tienen alcaidías por medidas de seguridad. Puntualmente, habiendo tenido dos tentativas de ingreso de droga el fin de semana en la Comisaría 15, se procede al traslado de un interno de la Comisaría 15 a la Sexta. Cuando este interno va a ser ingresado a la alcaidía, el resto de los detenidos manifiestan tener problemas con él y que no van a permitir el ingreso. Y en un acto de locura de ellos, menciono yo, porque encienden un colchón atentando contra su propia vida, porque están encerrados ahí. De hecho, hasta el día de hoy, todavía estamos con gente de Neuquén para arreglar los cableados, arreglar distintas cosas que ellos rompieron y que luego se quejan de que no tienen o que no se las brinda la policía. Dos operarios petroleros acusados de homicidio culposo por la muerte de un compañero no van a cumplir sus penas en prisión. Los detalles los tiene Cecilia Soberón. En Cutralcó dictaron suspensión de juicio a prueba para dos operarios por la muerte de un trabajador petrolero. Los dos operarios que estaban acusados por la muerte del trabajador petrolero Mauricio Segura accedieron a la suspensión de juicio a prueba. A lo largo de un año, los dos empleados tendrán que cumplir con pautas de comportamiento, entre ellas la asistencia a cursos de seguridad y una reparación simbólica. Y antes de seguir con la información, no te olvides de pasar a buscar tu picada por Oro Negro Almacén, que ya inauguró, ya abrió sus puertas en Avenida del Trabajo 485, en pleno centro de Cutralcó. Vas a encontrar la más amplia variedad en quesos, fiambres y vinos. Además, podés obtener descuentos y promociones en combos de quesos y fiambres. Todo eso y mucho más en Oro Negro Almacén. Y ahora sí, seguimos con las noticias para hablar del Comité Local de Emergencia por el Coronavirus, que se volvió a reunir y confirmará nuevas medidas la próxima semana. La idea es que se van a empezar a adoptar. Los equipos están armados. Estamos evaluando ahora dónde vamos a comenzar, en qué sectores. Hay que trabajar sobre los horarios también. Nuevamente, vamos a analizar si vamos a restringir los horarios y demás. Y bueno, y algunas actividades, no sé si restringir, pero sí empezar a controlar más, dado que viene en aumento esta pandemia, y acá en nuestras dos ciudades se está notando mucho. Y el consejito de siempre es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente al 2942-432-694 y al 153-6462. Ahora sí, actualizamos las cifras del COVID-19 en nuestras ciudades. Según el comunicado oficial, en Cutralcó tenemos 13 casos nuevos. En Plaza Winkel se reportaron 3 nuevos contagios. Actualmente en Cutralcó hay 189 casos activos. Plaza Winkel suma 103 casos activos. Entre ambas ciudades se contabilizan 292 casos activos. Por otra parte, los casos nuevos en toda la provincia son 318 y el total de activos en todo el territorio neuquino es de 2.533. Y recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar La Autoridad Interjuridiccional de Cuencas nos anticipa para este viernes. Cielo nublado continuará máxima de 20 grados, mínima de 10 grados centígrados. Tendremos viento apenas una brisa del suroeste a 10 kilómetros por hora. Punto final para una nueva edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos. Los esperamos mañana por esta misma plataforma. Y no se olviden, siguen informados minuto a minuto a través de cutralcó al instante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Hasta mañana.